Hemos publicado y se han publicado en distintos medios una opinión absolutamente calificada que habla del retraso tarifario que tienen las cooperativas de agua potable. ¿Podés recordarle a la gente quién lo expresó y qué entidad tiene? Sí, buenos días, Freddy. Sí, bueno, eso que ha salido en la nota, lo ha dicho quien nos representa a toda la cooperativa, que es la presidenta de la FENCAP, que es la señorita Patricia Leiva. Ella nos ha hecho más que confirmar lo que nosotros venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, que es el atraso tarifario que tenemos en todas las cooperativas. El tema inflacionario hace que las tarifas de las cuales hoy estamos percibiendo han quedado muy retrasadas con respecto a toda la cantidad de aumentos que hemos tenido. Nosotros, recordá, en tantas notas que nos hiciste, le hemos diciendo que nosotros estamos comprando todos los insumos a precio de dólares y que cobramos en pesos. Bueno, esto nosotros lo venimos repitiendo, se lo dijimos en la comunidad, se lo dijimos en las autoridades políticas, pero bueno, ha surgido que hace, el año pasado, no hemos tenido una actualización como corresponde de la tarifa y la inflación anual superó los 250%. Y nosotros la tarifa aumentó en dos tramos, si vos recordás, un 55% en septiembre y otro 55% ahora en el mes de marzo. Quedamos atrasados en más de un 150%. Entonces se hace cada vez más difícil el tema de poder dar un buen buen servicio y además poder, como ella también lo dijo y lo recordó, poder hacer las inversiones que son necesarias en cuanto a caños que se van rompiendo por la edad que ella tiene y al tema de recambio de medidores. Recordá que nosotros, para poder paliar eso, estamos cobrando un aporte de capital, que gracias a eso podemos estar haciendo el recambio red, que tantas veces lo hemos mencionado. ¿Y cuáles son las alternativas ante esta situación? La alternativa es complicada y es que quiero hacer recordar que en la provincia de Santa Fe, el suministro de agua está dado por la empresa ASA y por las cooperativas. El 70% de la población, que comprende 15 localidades más importantes, ciudades más importantes de la provincia, el servicio lo da ASA. ASA, la empresa provincial, más allá de tener los subsidios que pagamos todos los santafesinos, tiene una tarifa mucho más alta de la que tienen las cooperativas. Es realmente una injusticia, porque todos los santafesinos pagamos con nuestros impuestos los subsidios para que esas 15 localidades tengan agua y que paguen una tarifa menor. 123 cooperativas le dan al resto de las localidades y no han recibido ningún subsidio de ningún tipo. Entonces es una situación realmente muy complicada. Pero ante esta complejidad, digo, ¿se puede rever a corto plazo más allá del aumento del próximo mes del 55% que ya estaba establecido o un nuevo cuadro tarifario? Bueno, nosotros ya hemos mandado al Consejo una nota pidiendo una actualización de las tarifas. Por supuesto que las sesiones empiezan a partir del 1 de marzo y bueno, supongo que a partir de ahí el Consejo empezará a tratar el pedido que le hemos llegado, porque ellos saben muy bien la situación en la cual está pasando la cooperativa nuestra en particular y si se hacen eco de las noticias que salen a nivel provincial se van a dar cuenta que no somos la única en la cual tenemos problemas. Claro, ¿ustedes le hablaron de qué porcentaje necesitarían recomponer tarifas? Todavía eso, nosotros hemos mandado un cuadro tarifario. Me gustaría primero que lo vean los concejales y después, bueno, que ellos evalúen. Pero a modo de dar un ejemplo, Agua Santa Vecina, el ENRES le ha otorgado, si hubo visto las últimas noticias, un 190%, o sea, la provincia le ha otorgado, le autorizó a la empresa ASA un aumento de un 190%, siendo que las tarifas de ASA son mucho más elevadas que las demás cooperativas. Así que bueno, no sé cuál va a ser el monto final, pero bueno, necesitamos una recomposición tarifaria urgente. Urgente, bien.